En seguimiento a la alerta registrada en el municipio de Dagua, donde 69 personas entre estudiantes, personal médico y asistencial resultaron afectadas por una extraña sustancia, la gobernadora Dilian Francisca Toro precisó que éstas se encuentran estables y la situación está controlada. En el hospital hay 15 niños, en Imbandanco hay 5, en Dagua habían 35, pero el 80% de niños ya han salido, en este momento están estables, se les está haciendo exámenes para saber qué tipo de alguna sustancia que se tuvo, qué tipo fue y toxicológicamente lo están estudiando. Hasta ahora han salido negativos, estamos esperando a ver qué pasa, hay uno de los médicos que fue como el que más estaba afectado, pero realmente están estables. Mientras avanzan las investigaciones, en el colegio fueron suspendidas las clases. No, ya está controlada, ya en el colegio, lógicamente hoy hay mucha zozobra, pero pues tengo que decirles que los niños, ya el 80% de niños han salido, se está haciendo en los estudios qué pasó, cuál fue la sustancia, si en realidad fue una sustancia, bueno, eso lo decidiremos cuando los exámenes clínicos y de laboratorio nos den los resultados. En el Hospital Universitario del Valle, donde fueron atendidas 18 personas remitidas desde Dagua, 13 ya fueron dadas de alta. Las autoridades de salud del departamento continúan en estudios para establecer qué sustancia fue la que causó la alerta en la comunidad.